La despedida obviamente es toda tuya. Bueno, la verdad que me iba a poner a escribir, a notar qué le iba a decir, pero digo no, voy a ser como el partido contra Banfield. Expresé lo que sentía, lo que salía de mi corazón. Despedida, creo que no va a ser despedida porque pronto seguramente voy a estar acá nuevamente. Ojalá que sentado en ese banco. Si Dios quiere y pueda darme ese lujo de dirigir a este club tan grande. Y después durante tanto tiempo pensé, soñaba, me imaginaba ese final de película que tantos decían. ¿Cómo será? ¿Cuál va a ser el final? Yo creo que mejor que esto no lo puedo soñar. Con mi familia, mis amigos del colegio, de las inferiores. Con mis compañeros que hemos compartido muchísimas cosas. Con todos ustedes. ¿Qué más puedo pedir? Este es el gran final de película de estos 20 años que el fútbol me ha dado como jugador. Así que más no puedo pedir. Mi hijo, dentro de una cancha, compartiéndolo. Mi angelito que seguramente me estará acogruñando desde arriba. Y como diría una persona que admiro mucho y quiero mucho, que le quiero mandar toda mi fuerza para que un día se recupere y volver a verlo como les gustaba a Oserati. Así que, como diría él, ¡gracias totales! ¡Gracias totales! ¡Gracias totales! ¡Gracias totales! ¡Gracias totales! ¡Gracias totales! Gracias por ver el video. 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 Señoras y señores, una noche espléndida, inolvidable, seguramente para cada uno de los presentes en este estadio. Gracias, Palermo. Gracias, Titán. Inolvidable momento para Martín Palermo. Una leyenda. Siempre queda un capítulo más. En la vida del gran Martín Palermo. Tantas tardes y tantos goles. Inolvidable. Inolvidable Palermo. Hasta siempre Palermo. Señoras y señores, la despedida de Martín Palermo. En la pantalla de Telefe. ¿Cuántas imágenes? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántos recuerdos? En cada uno de los rostros. De las personas que estuvieron en este escenario. Señores, gracias por su compañía. Esta fue la despedida de Palermo. Ya se viene Minuto para Ganar.